Para ser gallo jugado Soy mediano de estatura, pero los traigo bien puesto Donde quiera me conocen y me tratan con respeto Yo no presumo el trabajo, ni tampoco mi dinero Soy amigo de los pobres Y siempre le doy la mano Ellos por mi dan la vida, porque los han levantado Porque siempre me han metido, hasta en la cueva del diablo Trabajo el sexto sentido, porque tengo inteligencia Por eso el miedo no existe, donde quiera abren las puertas Por donde quiera entro y salgo, no ha habido quien me detenga Me gustan mucho las hembras, esto ya está comprobado Por donde quiera que yo ando, siempre ando bien arreglado Con billetes en la bolsa y un celular activado Saludos a toda mi gente De mis ranchitos queridos Del sauce al mountain del cielo, y salate no te olvido Toda mi gente ya sabe, siempre seré el decidido ¡Excelerio! No, 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 no... Gracias por ver el video.